El ministro de Hacienda Alejandro Celaya explicó que una de estas propuestas está dirigida para fortalecer el trabajo del Centro Nacional de Registro con fondos provenientes de la recaudación fiscal. Se han podido captar 5 millones más que provienen de 221 mil dólares de tasas y 4.07 millones que provienen de derechos o aranceles como los conocemos en el caso del Centro Nacional de Registros. Los ministerios de Educación y Agricultura también se verán beneficiados con esta reforma. El titular de Hacienda también se refirió a la propuesta de amnistía fiscal que presentó hace una semana. Nosotros no te queremos ver presos, sino que queremos que pagues tus impuestos. Entonces lo que se hace es generar esa ventana de oportunidad por un tiempo muy corto para que la gente pueda llegar a ponerse al día. Y vamos a luchar incansablemente para que las familias más pobres... La ministra de Vivienda Michelle Sol también llegó a la Comisión de Hacienda para presentar una propuesta que según ella beneficiará a varias familias que por muchos años y esfuerzos pagaron cada mensualidad para tener un techo digno, pero nunca recibieron las debidas escrituras. Embargaron esos terrenos, se los dieron a otras personas y total que esta gente que había pagado sus escrituras, sus casas, nunca iban a poder tener su escritura propia porque estas procadas las había dado alguien más, se pertenecían a alguien más, una estafa total. La ministra de Vivienda aseguró que seguirán trabajando en casos similares. Para Carasucia Noticias, Enrique López.